¿Qué tal amigos? Los saludo con mucho gusto en este video en el que les voy a hablar un poco acerca de José María García Obeso militar novohispano que colaboró en el proceso de independencia de México nacido en 1770 se dedicó a la milicia por orden del virrey José de Iturrigaray fue capitán de infantería del regimiento de Valladolid fue enviado al batallón de Jalapa, Veracruz en defensa contra una posible invasión inglesa disuelto, este batallón regresó a su lugar de origen entabló amistad con Aldama Allende y Abasolo influenciado por los sermones de Fray Vicente Santa María prestó su residencia para las reuniones de la conjura de Valladolid contra el gobierno virreinal sin embargo la conspiración fue descubierta por el intendente del virrey Francisco Javier Lizana Alfonso de Terán era el nombre de este soplón quien inmediatamente notificó al virrey y se tuvieron que detener a todos los implicados García Obeso fue llevado a la prisión de San Luis Potosí custodiado por el coronel Vicente Emparan el licenciado Carlos María de Bustamante consiguió su libertad condicional al estallar la guerra de independencia aunque después fue nuevamente capturado hasta 1813 cuando consiguió el indulto otorgado por las cortes de Cádiz y murió poco tiempo después en la Ciudad de México sin conocerse la causa espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima ¡Gracias!